Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me sientes solo Sejaste vivir Cuando mi fe no alcance ¿Para qué estás a ti? ¿Para qué estás a ti? Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me he dejado este solo Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Nunca me dejé solo Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Cuando me sigas solo Sin nada más de vivir Cuando me fui no alcance Para que estás a ti Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Mami, no es conmigo Nunca me dejé solo Mami, no es conmigo Aleluya De ese aplauso al Señor hermano De verdad Hasta acá Dios ha caminado Con nosotros Hasta acá hermano de verdad Comentaba nuestro hermano Javier Desde que iniciamos Esto no era el plan hermano Esto no era el plan No teníamos en mente Todo esto hermano La visión del canal del cielo Pero un día hermano El Señor ha tenido misericordia De nosotros Un día el Señor hermano Ahí si que Ha hallado gracia delante De nosotros Cuando empezamos con Generador Hernández Íbamos por los lugares Hermano Y el Señor nos bendecía Y nosotros mirábamos La necesidad Que Para que nuestros hermanos Que están ahí en casita O están allá radicados En la Unión Americana Puedan ver a su familia Un día hermano Tuvimos la necesidad Empezamos a transmitir Con un teléfono hermano Parado todo el culto Estábamos ahí Ahí si que Con gran alegría Con gran gozo Y hasta que un día Dios nos permitió hermano Y decidimos más que todo Emprender este camino Y hasta acá Dios ha estado Con nosotros Dios ha estado En los momentos Llegó un punto hermano Donde El mismo enemigo vino Y quería destruir esto El hermano Javier Lo sabe muy bien Un día Llorando Por el fracaso Que vino Él se acuerda Muy bien Pero gracias A nuestro hermano Samuel A nuestro hermano Si no me equivoco Aquel un muchacho Que le llaman Zurdo Este muchacho Ha estado ahí Animándonos En el punto Donde ya mero Tirábamos todo Pero hasta aquí Dios ha estado Con nosotros Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir Y en tu vivir SANTOS SANTOS Atravesando el valle De las lágrimas Atravesando el valle De el dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir Y en tu vivir No hay lorna Si no hay Cielo No hay víncola Sin antes Quedar De un destino Tu milagro De un destino Y este milagro De llorar Pero Dios de pie Pero Dios de pie Me tratando de dar No hay gloria Si no hay Cielo Música Pero Dios de pie Pero yo sé quién, pero yo sé quién, nunca te abandono Hasta acá, el mundo nos hace claro, los queridos, gracias Dios mío Hasta acá, el mundo nos hace claro, los queridos, gracias Ayer murió, de mi vida, y recuerdo a Dios, tu milagro, y tú Llorando en soledad, llorando en soledad, en todo el mundo No hay gloria si no hay que ser, no hay victoria si no hay que llorar Y aunque si lo juro es, no hay que llorar, y aunque si lo juro es, no hay que llorar Y aunque si lo juro es, no hay que llorar, y aunque si lo juro es, no hay que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandono El mundo te va a dejar, hermano pastor, el no está sentido, todos los días de mi vida Hasta acá ¡Aleluya! Déselo para Cristo Allá donde está sentadito, cierre sus ojos Vamos a dar gracias por la ofrenda Padre, mira esta ofrenda presentada delante de ti